Yo soy Aurora Vergara Figueroa, profesora del Departamento de Estudios Sociales en el programa de Sociología y directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos. Es un honor para la universidad recibir a la Fundación Ford en las instalaciones y aperturar la Sala Pacífico Task Force. Este es un proyecto que empezó en el 2020 para responder a la pandemia del COVID-19 en el Pacífico. En ese momento hemos evolucionado a consolidar un programa que se piensa la fase de recuperación, que se piensa los retos del cambio climático y que espera intervenir en un poco más de 13 municipios de toda la región pacífico. Tendremos siete líneas estratégicas que nos van a posibilitar generar un sistema de información para ayudar a los municipios a tomar decisiones informadas. Esperamos desarrollar un programa que llamamos Canasta Étnica para ayudar a líderes, lideresas, a familias que están enfrentando retos a causa de la pandemia. Esperamos desarrollar una línea sobre legados que nos permita archivar lo que hemos aprendido en ese momento tan importante para la humanidad. Tendremos también una línea que se llama Ríos con Derechos y a partir de ese proceso esperamos entrenar a muchísimas organizaciones para que puedan liderar procesos de transformación social en el territorio. Para la Universidad es un honor hacer parte de esta alianza con el Proceso de Comunidades Negras, con el Consejo Nacional de Paz COMPA, con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, con la Organización Jóvenes Criadores del Chocó y con el Foro Interétnico FISH.